Hola chicas y chicos, feliz fin de semana. Voy a hablar del fin de semana del 13, 14 y 15 de mayo. Y es un fin de semana en el que el planeta Venus está muy pero muy ocupada. Primero, quiero sacar dos cosas del camino para que podamos entrar de lleno en lo que es el fin de semana. Número uno, sí, va a ser viernes 13. Viernes y 13 son dos referencias a Venus. Venus viernes y el número 13 también hace referencia a este planeta del deseo. No tiene ninguna repercusión astrológica, no tiene nada que ver con que va a pasar algo malo, son solamente supersticiones. Ahora, si quieres reunirte con tu círculo de amigas, realzar la energía femenina, hacer rituales, maravilloso. Y la otra cosa que quiero mencionar antes de entrar en los aspectos planetarios es que la Luna también tiene su tránsito, también tiene su danza. Y en el último video, en el último video importante porque les dejo muchísimos, les estaba hablando, les comenté que la Luna entró en Leo. Y la Luna en Leo, por supuesto, sí, es el momento para cortarnos el cabello, pero también es un tránsito que nos hace pensar, sentir. ¡Ay! Tengo como ya muchos días haciendo esto del ajuste del valor, el mes Tauro, los grandes trinos de tierra, cómo consigo estabilidad. Pero ya, quiero como moverme, quiero como salir, quiero hacer algo, quiero sentirme viva. Porque cuando la Luna entra en Leo, está como jalando la energía de nuestro Sol. La Luna en Leo responde al Sol y despierta el Sol natal de todo mundo. Si eres Pisces, está jalando tu Sol en Pisces y dice, vamos a hacer algo que nos guste, vamos a sentir el Ego, pero no el Ego negativo. No me refiero al Ego de, yo me creo mucho, ni al Ego de víctima. Me refiero a una sana idea de quién somos y decir, sí, I'm out and about, estoy como lista, quiero salir y quiero moverme. La Luna en Leo siempre nos despierta y sobre todo en calidad de nueva y en cuarto creciente. Esa es otra cosa que les quiero mencionar, que el viernes vamos a tener el cuarto lunar. ¿Qué es un cuarto lunar? Miren, la Luna en su danza tiene varias conversaciones importantes con el Sol. Hace una semana tuvimos la Luna nueva en Tauro y fue cuando todas y todos, creo yo, depositamos esa semillita, esa intención de valorarnos más y, bueno, a partir de esa intención de valorarnos más, pueden salir muchísimas cosas como, sí, voy a arreglar mi crédito, sí, voy a abrir la cuenta del banco, pero, bueno, Mercurio está retrógrado, o sí, voy a quererme más, voy a trabajar más en mí, sí, voy a cuidar mi salud, sí, tengo que prestar atención a estos asuntos. Entonces, esa fue la intención, creo yo, de la Luna nueva en Tauro. Vamos a ver cómo la trabajaste según tu signo. Siete días después de esa Luna nueva tenemos el cuarto lunar que ocurre esta semana, que es como la próxima conversación entre la Luna y el Sol y dice la Luna, ¡Ey! Hace una semana nos vimos y sembramos la intención y quedamos en qué íbamos a hacer esto, en que esta niña se iba a cuidar más, en que esta niña iba a arreglar sus cuentas bancarias. ¡Ajá! ¿Cómo vamos? Dice la Luna. Y el Sol dice, bueno, yo sigo aquí en Tauro, yo sigo apostando por la estabilidad. Y la Luna en Leo dice, esta niña tiene que creer más en sí misma, tiene que creer en sus talentos y tiene que realzar su buena vibra, porque sin buena actitud no va a poder lograr su cometido. Siete días después, que va a ser la semana que viene, vamos a estar en Luna llena. La Luna sigue andando y se va a parar frente al Sol, ya el Sol va a estar en Géminis. Para el 21 de mayo la Luna va a estar en Sagitario y vamos a tener la Luna llena en Sagitario, pero como ese es un tema muy fuerte, lo voy a dejar para el próximo fin de semana. Ya hay un poco de información en mi página, miastral.com, Pero para que tengan una idea, los cuartos lunares son esas conversaciones entre la Luna y el Sol acerca de la intención que se sembró en la Luna nueva, a ver cómo andamos. Así que este viernes no solamente está bueno que se reúnan con sus amigas a hacer sus rituales, a realizar energía femenina, sino también está bien bueno que se pregunten y así como un poco entre un mood casual, ligero, muy de la Luna en Leo, de viernes por la tarde, viernes de aroma, y digan, ajá, ¿cuál fue tu intención y cómo vas? Hacerlo entre amigas es maravilloso porque podemos, en chiste, no reclamarnos la una a la otra, pero sí decirnos, ajá, ¿cómo vas? ¿y qué hiciste? No te excusas, no te mientas, etcétera, ¿no? Entonces ya con esta idea cierta, quiero que entremos en los tránsitos planetarios, que es donde de verdad está el jugo del fin de semana. Como saben, Venus es el planeta del deseo, viernes Venus, 13 Venus, y tenemos un fin de semana con tantas alineaciones, con este planeta que está en Tauro, realizando nuestro valor o por lo menos subiendo el volumen en cada uno de nosotros, mujeres u hombres, porque los hombres también tienen energía femenina, diciendo, ¿cómo hago para valorarme más? Ya les conté que esto tiene como diversas manifestaciones dentro de nosotros y hacia afuera, en el sentido de que para unos es como que sí, quiero quererme más, para otros es como que, Dios mío, tengo que poner mi vida en orden. Pero en verdad, todo lo que está haciendo Venus en este momento es muy valioso, porque como está en su casa, Tauro es su signo, es cuando más podemos aprovechar esta energía y los grandes trinos de Tierra también nos están como ubicando energéticamente en crear esas oportunidades de estabilidad. Este fin de semana Venus continúa su cruzada y va a reunirse con Mercurio Retrogrado, va a contactar al Nodo Norte del Karma, va a contactar a Plutón Retrogrado en Capricornio y bueno, ya en verdad son sus últimas citas para irse la semana que viene a mejores tierras. Pero eso lo vamos a conversar más adelante. Ahora bien, este fin de semana, mientras estamos pensando en cuál fue la intención de la Luna Nueva en Tauro, mientras estamos con los rituales con las amigas para realizar la energía femenina, este tránsito de Venus y estas alineaciones que tiene en solamente tres días son como para que las personas que han estado trabajando en su valoración personal, que ya se dieron cuenta de cuál es el área que necesita más atención, atención es un tema que hemos trabajado mucho esta semana, ¿verdad? ¿Cuál es el área que tiene más atención? Empecemos a hacer ajustes. Cuando Venus se comunica con Mercurio Retrogrado el viernes, se trata de, bueno, de transitar la distancia más larga de la cabeza al corazón. Mercurio rige nuestros procesos mentales. Y yo no estoy diciendo que Venus rige al corazón porque Venus rige el deseo, pero el deseo sí nos ala y nos ala desde adentro. Y cuando el deseo es del alma, no digo que agarre el corazón, pero agarre el alma y está como vibrando dentro de nosotros. Entonces en ese momento que Mercurio y Venus se encuentran en el mismo grado matemático del signo Tauro, queremos comunicar algo de valor, pero no tenemos palabras porque Mercurio está retrógrado. Entonces es más como un entendimiento interno, como un, en vez de andar diciendo que sí, que voy a poner mi cuenta bancaria en orden, que voy a cuidar mi salud, que voy a cuidar mi cuerpo, que voy a ganar más, que voy a buscar oportunidades de crecimiento. Yo me quedo bien calladita. No elimino o no despilfarro energía. Nada más hablando al respecto, lo voy a acumular por dentro para de hecho llevarme a hacer un cambio. Para que me entiendan les voy a explicar una historia. Está comprobado, o sea, como está dicho, que si por ejemplo yo les cuento a ustedes que el lunes voy a empezar el gimnasio y les digo voy a empezar el gimnasio y publico un video y hago un Snapchat y lo pongo en Facebook y lo pongo en todas partes y voy al centro comercial y me compro las zapatillas y me compro la ropa de hacer ejercicio. Cuando llego a mi casa con la ropa, el video, todo, parte de mí cree que ya hice el entrenamiento. O sea, parte de mí es como que ya entrené, pero en verdad no he entrenado. Hice un montón de cosas que tienen que ver con la energía del asunto, pero no hice la acción en sí. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de algo, la energía se dispersa un poco. Seguramente por ahí alguno o alguna tiene una mamá que dijo ¡Hijo, no cuentes sus planes que les echan mal de ojo! No tanto así, pero tiene mucho que ver con cuando cuentas tus planes, se dispersa un poco. En cambio, cuando lo tienes por dentro y sí, puedes escribirlo como una lista de intenciones, pero cuando lo tienes como un poco reservado y realmente estás acumulando la energía, imagínate. Eso es como que tienes a Juan para besarlo todos los días, no lo es lo mismo cuando no lo has visto en un mes y tienes todo ese contenido y te lo quieres comer. Más o menos así es la alineación entre Venus y Mercurio retrogrado. Es decir, lo voy a hacer. Tengo dos semanas trabajando esto, el gran trino de Tierra, de saber cómo quiero esta habilidad. Ya sé por dónde lo voy a hacer. Tenemos la luna en Leo que es como que no me quiero quedar quieta, yo quiero ventilar esto y quiero hacer algo al respecto. Pero lo que quiero que entiendas es que tú puedes utilizar esa luna en Leo con su energía baja para contarle a todas tus amigas que tú estás haciendo un cambio, botar energía y quizás no terminar de hacerlo. O puedes utilizar esa energía alta de la luna en Leo y decir, ok, ya está bueno mía, ¿para qué eres buena? Ok, yo soy buena en esto, esto y esto, voy a reconocer mi talento, voy a tomar lo que tengo y lo voy a poner a trabajar por lo que quiero. Sí, siento la vibra de la energía en Leo, quiero poner música nueva, me quiero vestir con otra ropa o quiero realzar los atributos que tengo. Quiero salir y quiero mostrarme, pero estoy centrada en mi plan. Estoy centrada en mi plan. Este es un momento para crear esta habilidad. Yo sé que ya soy como radiofiado, que digo todo el tiempo esto de los trinos de tierra, pero resulta que en una semana, en una semana y media, muchos de ustedes van a decir, oh, ahora entiendo por qué mía me decía esto. Lo que estamos viviendo en este momento es como si supiéramos que nos vamos a ir de viaje por dos meses y estos son los últimos días que nos quedan en casa a decir, como rico, descanso rico, duermo bastante porque lo que viene es rumba con esa cruz mutable que se activa a partir del 16 de mayo. Entonces, bien, tenemos este fin de semana en el que se hace el entendimiento de, sí, ya caí en cuenta, en vez de hablar al respecto, voy a hacer algo al respecto. Let's be more girl action and not so much girl talk. Así como que, no tanto hablar al respecto, sino hacer algo al respecto. Y en verdad, concentrar toda nuestra energía en resaltar lo bueno que tenemos. Porque también les he estado hablando esta semana muchísimo acerca de la apreciación, la apreciación del ser. Mientras otros astrólogos y muchísimos horóscopos seguramente les dijeron que con Venus, conectando a Júpiter y ahora conectando a Plutón el fin de semana, salgan, compren, despilfarran, no. Para mí es mucho más importante que ustedes trabajen su valor interno porque como consecuencia se va a dar ese aumento de valor externo que para muchos quizás es la meta. Pero si trabajamos valor externo sin hacer el trabajo interno, esto va a ser algo efímero. Lo que me lleva a la próxima conexión de Venus. El viernes en la noche Venus contacta con Plutón. Cuando Venus, planeta del deseo, contacta con Plutón, que es el planeta del poder personal y sobre todo que está retrogrado, que es como ¿dónde está mi poder personal? Está adentro, no está afuera. Así que no está en marcas de poder ni en símbolos de estatus, ni en la cartera ni en los zapatos caros. El poder está aquí adentro. Como decía, bueno, como dice Louise Hay, muy recomendada. Este trino es maravilloso porque siguen siendo trinos de tierra y se trata de que uno dice ok, ya va. No tengo por qué salir a buscar, no tengo por qué alardear. todo lo que necesito ya está a mi disposición. Lo que me lleva a contarles una vez más el cuento de Cenicienta. Cenicienta no fue a un centro comercial a buscar el vestido, no llamó a un Uber para que la fuera a buscar. Cenicienta tomó todo lo que tenía y lo transformó con el Hada Madrina que en verdad es el poder de pensamiento, el poder mental de decir si me creo posible, si me puedo llevar a hacer eso. Si alguna aquí vio Cenicienta y bueno, me disculpo porque ya tengo 12 minutos hablando, pero si alguien aquí vio Cenicienta deben recordar la parte cuando ella está llorando y la Hada Madrina aparece y ella le dice a la Hada Madrina ¿pero cómo? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo apareciste? Y la Hada Madrina le dijo porque tú creíste en mí. ¿Qué significa todo esto? Es un cuento muy bonito pero cuando lo entendemos realmente nos damos cuenta que la Hada Madrina es como un trabajo interno de romper patrones de creencias limitantes que la Hada Madrina es cuando nosotros decimos oh wow sí, sí me creo posible porque uno se lleva hasta donde se cree posible y esto es lo que hemos estado trabajando y créanme que lo vamos a trabajar sin cesar todo lo que queda de mayo y junio porque esto es parte de la Cruz Mutable romper creencias limitantes para manifestar algo que tiene muchísimo tiempo vibrando dentro de nosotros y hemos tenido colazos en diciembre del 2015 en marzo de este año con una gran limpieza y en junio viene la Cruz Mutable que es cuando definitivamente todo se acelera y vamos a manifestar lo que tenemos por dentro pero esto de romper patrones limitantes se da a partir de este fin de semana con Venus al lado de Mercurio con Mercurio y Venus también al mismo tiempo contactando a Plutón que es poder personal interno de decir no hay que buscar más no tengo que convertirme tengo que descubrirme y el momento es ahora aparte de eso Venus y Mercurio también están en amplio contacto a Quirón en Pisces y Quirón en Pisces funciona como alguien que ajusta la realidad Quirón en Pisces nos recuerda que si bien Pisces es ese signo de todas las cosas maravillosas que son hermosas en la vida y no se pueden comprar como el amor incondicional el sentido del humor el estilo tenemos que sintonizar con eso en este momento ah quieres trabajar tu talento ah quieres utilizar lo que tienes y ponerlo a trabajar por lo que quieres bueno querida vamos a sintonizar con cosas maravillosas que hay dentro de ti que no se pueden comprar en serio es un fin de semana muy orientado a decir lo estoy sintiendo adentro voy a utilizar la energía alta de la luna en Leo y el cuarto lunar para decir ya estuvo bueno ya estuvo bueno de hablar al respecto no hacer nada al respecto y realmente tengo que ubicarme porque por ahí tenemos amigas y bueno los chicos también deben haberlo visto con algunas novias que la mujer dice tú tienes que respetarme porque yo lo valgo si hay que reclamarlo si tienes que decirlo de esa manera es porque no lo estás sintiendo no te engañes por favor es el momento de decir ya no más de decirlo ya no más de poner ese límite para que todo el mundo sepa esto es muy interno es como la mujer que dice voy a llamar a Juan para decirle que no lo voy a llamar más es como en serio lo vas a llamar para decirle que no lo vas a llamar más y yo con esto no estoy siendo ni extremista estoy dando ejemplos para que ustedes se den cuenta como a veces se crean una idea de que están trabajando en su valor pero en verdad lo que están haciendo es siguiendo un consejo actuando como un rol luna en Leo en vez de entender que esto es un proceso muy interno y mi interés es que lo hagamos bien para no tener que volver a vernos en esta posición y en esta situación más adelante ya el fin de semana termina con Marte que está retrógrado en Sagitario Marte es el planeta de la acción empezando a entrar en la cuadratura mutable y esto lo he llamado como no sé qué hacer es una situación en que Marte que es el que toma acción y está retrogradando va a tener una serie de alineaciones en las próximas dos semanas como de planetas que lo pellizcan y le dicen ajá Marte ¿qué hacemos? porque tú eres el señor de la acción y Marte dice no sé qué hacer no sé por dónde empezar pero ya esto va más orientado a algo que has estado trabajando desde el año pasado y todo eso lo puedes encontrar para que tú misma crees tu propio horóscopo en el artículo Introducción a la cuadratura mutable y también en el artículo Infografía y audios extendidos de la semana del 16 al 23 de mayo miren hay muchísima información viene un periodo muy movido trato de explicarles así extendidamente porque mi trabajo no solamente es hacerlo divertido casual ligero sino que sea entendible porque si no no lo vamos a poder aprovechar muchísimas gracias por sus 17 minutos espero que tengan un fin de semana amazing si hay muy buenas chances para el amor porque Venus está muy activa pero recuerden que el amor propio es la base sobre la cual reposan todos los demás amores y voy a hablar mucho más del fin de semana ya no en este video sino en otros porque no quiero que se pierdan de nada y de verdad que el trilo entre Venus y Plutón es algo que queremos aprovechar pero primero siempre lo aprovechamos a partir del amor personal del amor propio feliz fin de semana chicas y chicos vamos a ver